www.feyyaz.com Cuando tenemos, nos enterramos ahí, aparece. Espacio hay, aquí tengo espacio. Dios atrás, eh. Tente cuidado, eh. Defender bien, eh. Después arriba llegaremos. Defender bien, eh. La gente, la he dicho que después es fácil, eh. Lo va a hacer duro hasta el final, eh. Hay que estar preparado, joder, vamos. Gracias. Dios nos hace un daño cuando perdemos ahí, saliendo. Perfecto. Solo dos cosas. Es una final. Sabemos que es un partido difícil también para ellos, ¿vale? Lo más importante para nosotros, defensivamente, tenemos que estar más agresivos. Pero más agresivos en buen sentido de la palabra. No para, no para que saque la tarjeta. Lo importante es nosotros llegar a tiempo. Entonces, estar un poquito más cerca a todos. Uno, uno de otros más cerca y más agresivo. Tenemos que estar un poco más agresivos. ¿Vale? Cuando no tenemos el balón. Luego, ellos juegan con 4-4-2. Con Alves muy alto y Manduchich muy alto. Lo que tenemos que hacer nosotros es que ellos reculan también. Entonces, nosotros un poquito más. Disco, cuando defendemos a la izquierda, jugando 4-4-2. Y luego, con el balón, fue un poquito más entre línea. Pero pensando que también, que nosotros, cuando tenemos el balón, hemos dicho, paciencia, jugamos más, más rápido por fuera. Más rápido por fuera y Marcelo, Dani, más arriba. Un poquito más. Tenemos que, cuando nosotros tenemos el balón, tenemos que tener ellos que defienden ahí. Con Dani y con Marcelo. ¿Vale? Y luego de eso con Dani, ya con Luka, de vez en cuando, un poco más. Y con Disco, cuando jugamos de un lado a otro, luego hay que romper. Hay que hacer clic en cara o carima la espalda. O el contrario. Lo que trabajamos un poco la semana. Porque tocamos, tocamos, como... Y luego, el gol es esto. Jugamos por fuera, centro. Y al brazo y marcamos. La única cosa, nosotros tenemos que meter un poquito más amplitud. ¿Vale? Y ritmo. Pero no jugar mucho dentro. Lo que tenemos que hacer de un lado a otro. De un lado a otro. ¿De acuerdo? Y luego, defensivamente, vuelos. Meter un poco más de pierna y ya está. Nada más. Y seguir trabajando. Porque tenemos que sufrir. Es una final. Sufrimos, pero siempre con la serenidad. Nosotros pensar que va a llegar otra vez el gol. ¿De acuerdo? ¡ vamos gente! ¡Vamos gente, vamos!